Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Dirt Meister y como dice aquí el título el Porsche 944 más extremo sobra de Hot Wheels bueno, como sabemos esta famosa firma de coches en miniatura que es filial precisamente de la juguetera multinacional estadounidense Mattel se unió junto a la marca automotriz alemana Porsche y al lubricante sintético también estadounidense Porsche o sea, Mobile One para crear este one-off con esencia de rally que se descubrió precisamente en la reciente versión 2023 de la Rensport Reunion 7 y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Rensport Reunion 7 que se celebró el reciente fin de semana en el circuito Laguna Seca en California demostró ser uno de los eventos más importantes del año para la marca automotriz alemana Porsche y bueno, sin ir más lejos trajo el estreno del 911 más salvaje que se haya visto en mucho tiempo el 911 GT3 R Rensport pero existió otro modelo Porsche que también tuvo su debut como este alucinante 944 estilo rally diseñado por Hot Wheels que lo bautizó bajo el nombre de Dirmaster y bueno y no, no se está hablando de una miniatura de Hot Wheels sino de un automóvil auténtico y de tamaño real se trata de una colaboración entre la famosa marca de coches de juguete con la alemana Porsche y la estadounidense Mobile One basada precisamente en un 944 Coupé año 1987 que ahora luce como si fuera una máquina de rally con silueta Shooting Brake gracias a una saga rediseñada y a unos diferentes elementos de protección que dieron un toque más deportivo y aventurero como su parachoques o paragolpes como quieran decirle tubular en la parte frontal el porta equipaje sobre el techo con luces auxiliares por supuesto su acabado único con una decoración de lo más llamativa que combina el azul claro, el negro y la franja de color amarillo con dorsales y logos de la marca participante incluida una de la marca Hot Wheels ocupando todo el capó con una, acompañado con unas llamativas llantas con color bronce y bueno, no obstante pese a su concepción de show car si se puede llamar así, este modelo fue bien armado por dentro y por fuera porque posee una suspensión revisada con amortiguadores helicoidales y resortes marca A-BAC y una cabina de competición con asientos marca Récaro volante marca Sparco y una jaula antivuelco personalizada marca Jimco Racing y bueno, incluso posee un sistema de navegación Garmin Baja Tread XL eso sí, no se detalló nada sobre su posible especificación en cuanto a su bloque que es su motor de 4 cilindros de 2.5 del coche original y bueno, aunque su nacimiento haya sido como un automóvil real en funcionamiento y tamaño este Dirk Meister entró ya a la colección de Hot Wheels Garage of Legends con su propio modelo en die-cuts en escala 1.64 incluso se podrá comprar, eso sí, bajo pedidos y se solicita en la página web materialcreation.com cuyo enlace a la misma se encuentra aquí y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao